Música Siempre con la fiesta, un cuarto de mía estuvo en el escenario del baile de Jiriteo ahí en King City. Muchas gracias a M&S & Ximen por darnos la oportunidad de estar en el evento. Mientras estuvimos ahí, nos encontramos con la banda para platicar sobre el nuevo video que tienen de sus encíos, dos botellas y un cigarro. Gracias a Dios, acabamos de sacar canción nueva, un corte nuevo con video y todo. Ándale, dame unos detalles al video. Video, es una canción de esas que dicen que rompe venas. Ah, sí? Canciones de desprecio para las mujeres, que saben hacerlo no se frían. Ay, los hombres también, no malas mujeres, no digan eso. Los hombres somos buenos. Ah, sí, ¿todos son muy buenos? Bueno, algo. Ah, sí, ¿todos? Aquí, este grupo está hecho de apóstoles. Ah, sí, apóstoles, ajá. A lo mejor a él lo creo, pero a los demás no sé. ¿Cuál es el más apóstol, tú crees? A él yo creo. Te lo encargo mucho. Sí, me lo encargas? Te lo encargo mucho. Te lo llevo conmigo. No, juego, juego, juego. Nada de eso, nada de eso. No, nada de besos tampoco, eh. Ok, eso, dame un poco más detalles de esta canción. Dices que es para los que te dan que te ruemban, ¿verdad? Sí, es una canción, es una canción que está funcionando muy bien, del señor Eden Muñoz, comisión de Eden Muñoz. Dos de calibre 50 y pues para nosotros eso casi significa garantía. Tenemos tres cortes de Eden Muñoz y en los tres nos ha ido muy bien. Este nos está yendo mucho mejor, gracias a Dios. Mucho radio, mucha televisión, gracias, lo están aceptando por todos. ¿Cuáles son uno de estos proyectos que vienen? ¿Me puedes dar unos detalles? Pues disco nuevo, disco nuevo ahorita. Esta canción apenas es un corte para meter radio, pero hay que hacer el disco completo. ¿Cuándo va a salir el disco? Todavía no tenemos, estamos escogiendo, estamos escogiendo. Nadie sabe. ¿Van a tener otras canciones que van a salir antes del disco o van a hacer el disco completo? Yo creo que se va a hacer completo el disco, pero nosotros queríamos avanzar con esta canción. Oh, sí, pues qué bien. Siempre pregunto porque algo que veo mucho especialmente en estos días es que muchos de los artistas andan saliendo con la música, pero nada más es como de una canción cada uno. Me gusta que haya alguien que está haciendo algo diferente, eso me encanta. Qué bien. Bien, pues otra cosa que vamos a querer hacer es algo que se llama 5 en 30. Así yo me voy a escoger a uno de ustedes y van a tener 30 segundos a decirme 5 cosas nuevas, pero que sean buenas, ¿ok? ¿Quién me voy a escoger? A ver quién es Coco. A ti. ¡Vamos! Ok, ¿cómo te llamamos? Pero Rocky, ándale enfrente, no te me escondes. Aquí. Aquí, mi nombre es Eduardo Ramírez Hernández Flores. Ándale, vamos a comenzar. Yo te digo cuándo y vas a tener 30 segundos. ¿Creen que lo puedo hacer? Fácil. Sí. No se oye nada, ¿creen o no? Sí, sí, sí. Ándale. 5 niños. Ok. ¿Estás listo? ¡No! 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 Vas a tener que estar listo, ¿ok? En 5, 4, 3, 2, 1, dale. A ver, una cosa nueva es que... Que compré un trombo nuevo. Ándale, ok, síguele, síguele. 20 segundos. Una cosa buena es que... ¿Qué qué? Ánimo, ánimo. 15 segundos. 15 segundos. Y trajes nuevos. Ay, no, de ti, no del grupo. Ándale, 10 segundos. Se puso dieta. Estoy a dieta y en un mes voy a estar bien mamey. Dejó de pistear. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Ah, muy lento. Muy lento, muy lento. Ay, está bien, está bien. A ver, pásalo a él. Ay, no, 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 nomás a uno. ¿Quieres que hacemos una más? Sí. ¿Una más? Alpantera. Alpantera, síguele. Ok. No, ándale tú, vamos, 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 ándale. ¡No! Ay, siempre me hace curioso hacer eso. ¿Creen que él va a ser mejor o no? Sí. ¿Sí? No lo conozco. No conozco. Ándale, de aquí, por favor, ¿cómo tiene más corazón? Yo, Alexander. Alexander. ¡Fantera! 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 No, no viene a mi móvil. Ok, ok. En 3, 2, 1, dale. O sea, es buena, que ya no tomo. ¡Ándale! Este... Síguele, síguele. Que hoy planché mi traje y todo. Ay, mira, no tuviste alguien que te lo hizo. Yo voy a planchar sin plancha en la noche. Bueno, este... 15 segundos. Vas a acabar novia. ¿Aquí? Aquí. ¿Aquí? Ok. 10 segundos, ándale, llámelo, llámelo. 2, 2, 2 más. Ok, vamos a estrenar... Nuevo autobús. ¡Ah, ok! Me lo van a tener que enseñar. Ándale. Una más. Estrenar batallán. ¡Eso! ¡Ándale, eso! ¡Aplauso! ¡Aplauso! Ándale, pues muchas gracias por estar aquí. Ustedes aquí conmigo, se los agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por el espacio que nos regalan. Claro, yo soy Vanessa y esto es Reventón y más. ¡Ay! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.